Bueno, ha sido de mucho provecho, la verdad que estoy muy agradecida con el Consejo Nacional Anticorrupción por crear estos espacios que son para los jóvenes de aprendizaje, de crecimiento y sobre todo para formarnos en un tema tan importante como es la veeduría social en la gestión pública. Estoy muy agradecido con el Consejo Nacional Anticorrupción por brindar estos espacios que son de mucho provecho para las y los jóvenes, no solo estudiantes de derechos, sino para la ciudadanía en general. Me ha parecido increíble que tomen en cuenta a la juventud de Honduras para poder empoderarse en estos temas y puedan tener la oportunidad de participar y ser veedores de la información pública de Honduras. El tema que más me apasiona y creo que es uno de los más importantes y que necesita nuestro país es en cuestión de transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social es importante para garantizar que el gobierno pueda hacer una gestión honesta, pueda rendir cuentas, pueda actuar transparentemente y así combatir la corrupción. Es sumamente importante que los ciudadanos conozcamos estas herramientas porque así nosotros podemos ser más acuciosos y exigirle al Estado o a nuestro gobierno la rendición de cuentas y cuestionarlos dónde está el dinero, a dónde se van los fondos y pues por lo tanto creo que este tipo de participación ciudadana vendría a fortalecer el Estado de Derecho. Es muy importante la participación de todos los ciudadanos y pues qué bien que entes como el Consejo Nacional Anticorrupción esté impulsando este tipo pues de prácticas. El objetivo más que todo es sembrar desde la juventud, sembrar desde esas comunidades tan pequeñas la idea de que podamos ser mejores personas cada día. En nuestra organización tengo como objetivo poder hacer saber o socializar todos los aprendizajes que he obtenido a través de este taller para que más jóvenes puedan incluirse en este tema tan importante de la veeduría social y que juntos podamos combatir la corrupción.